Hola chicos y muy buenas, hoy os quería hablar sobre el enfoque manual en las cámaras DSLR Hay mucha gente que se siente más pro enfocando manualmente Otros confían en el enfoque automático Hay siempre una pequeña discusión, que es mejor He visto mucha gente cometiendo un error muy 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 grave Y eso es a lo que me quiero enfocar hoy Verás, estas cámaras han sido diseñadas para que enfoquen automáticamente Existe la posibilidad de enfocar manualmente con los objetivos Porque para el objetivo es lo mismo prácticamente Pero la diferencia es para ti ¿Sabes por qué? Porque en las cámaras analógicas, cuando tú mirabas a través del visor Tú veías una especie de prisma o un círculo dividido entre dos en algunos casos Y cuando no estaba enfocado, la imagen estaba como separada o partida en dos partes Sin embargo, cuando tú girabas el anillo del enfoque y enfocabas Esta imagen volvía a juntarse y sabías que está todo enfocado Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que actualmente en los visores, en las pantallas de enfoque de estas cámaras La pantalla de enfoque es lo que está justo por encima del espejo O sea, esta parte de por aquí, arriba, ¿de acuerdo? Pues esta pantalla de enfoque no ha sido diseñada para que tú puedas enfocar manualmente Por lo cual, cuando tú vas enfocando manualmente No puedes tener la precisión que puede tener la cámara Enfocando de forma automática Entonces, si tú realmente quieres enfocar de forma manual Y estoy hablando exclusivamente de fotografía, no de vídeo Porque en vídeo es algo muy diferente Pero si en fotografía quieres enfocar manualmente con una cámara digital Reflex Tienes prácticamente dos soluciones La primera es Enfocar manualmente con el Live View Acercando digitalmente la imagen para que puedas enfocar correctamente Es la primera opción Pero esto no sirve solamente para paisajes o algo así Y la segunda opción, que es una opción, digamos, más real Es comprarte una pantalla de enfoque Que funcione igual que en las cámaras analógicas Y esta pantalla de enfoque lo que hace es Reducir la profundidad de campo O partir la imagen en dos cuando no está enfocada Para que tú puedas verlo con tu ojo Y que puedas detectar cuándo está y cuándo no está enfocada la imagen Como conclusión Si quieres usar tu cámara enfocando manualmente En la descripción de este vídeo te dejo un enlace Para una pantalla de enfoque Por ejemplo, para la cámara 60D de Canon Y comprándote esta pantalla de enfoque puedes hacerlo En muchas de las cámaras Reflex se puede cambiar la pantalla de enfoque En otras no Si puedes hacerlo, te cuesta entre 20 y 40 euros normalmente Esta pantalla de enfoque Y entonces podrás disparar enfocando manualmente Si no, te recomiendo no hacerlo Simplemente porque cuando ves tus fotos en el ordenador Te vas a dar cuenta de que no son nítidas No hay esta nitidez que consigues cuando la cámara dispara Este vídeo ha sido bastante corto pero súper importante Si tú hasta ahora has estado enfocando manualmente Haciendo fotos con tu cámara Tenlo en cuenta porque te garantizo Que si tú cambias la pantalla de enfoque de tu cámara Automáticamente tus fotos van a cambiar Van a ser nítidas y perfectamente enfocadas Soy Julián Marinov Ha sido un placer estar contigo No te olvides de seguir Fotoescalera en Facebook O Twitter Y también si quieres a mí personalmente En mi cuenta de Twitter Y así podemos mantener el contacto como quien dice Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.